Te presentamos una nueva locura de Telepizza, porque hay que estar loco para ofrecerte una pizza mediana por solo 4,95. Aprovechate de los martes, locos. Telepizza, el secreto está en la masa. Hola, Mister, ¿qué tal? José Palacio, en directo para Carrusel Deportivo. ¿Qué valoración haces de este empate a dos? Un partido en el que habéis tenido que ir a remolque, y habéis tenido que ir remontándolo en dos ocasiones. Buenos días a todos. Pues sí, valoración positiva. Bueno, era un partido en el que los dos equipos, bueno, estamos necesitados de hacer puntos, y eso se ha visto. Un partido muy disputado, un partido muy igualado, de mucha intensidad. Sabíamos cómo es este campo y cómo es este equipo, veníamos preparados y mentalizados para ello. Hemos tratado de estar muy concentrados desde el principio, muy intensos. Creo que lo hemos conseguido. Hemos recibido un gol en contra muy pronto, pero el equipo se ha rehecho muy bien. Creo que es un dato muy positivo para mi equipo, el levantarse dos veces de dos goles en contra. Y en ese sentido, el equipo ha tenido trabajo, ha tenido intensidad, y además, anímicamente, ha demostrado estar fuerte, con lo cual estoy contento. Está claro que veníamos a por la victoria, por los tres puntos. Lo hemos mostrado a lo largo de todo el partido, pero también entendemos que los rivales tienen sus virtudes y que también intentan hacer las cosas bien. El primer tiempo creo que hemos controlado bien, hemos tenido poco el control. El segundo tiempo ha sido un tiempo más de ida y vuelta de los dos equipos en el que cualquier cosa podía haber pasado. Sí, usted, buenas tardes. En ese correcalles en el que se ha convertido a la última media hora de partido, ¿te has quedado con las ganas de que el equipo hubiese podido enganchar mejor las contras? Y se le ha visto como al final ha terminado prácticamente encerrado en su parcela. Bueno, hemos tratado de ir a por el tercer gol y hemos estado, sabíamos, el Rayo intenta tenerte en tu campo y nosotros hemos tratado de tenerles en el suyo. Cuando lo hemos conseguido, pues les hemos tenido ahí dominados y ellos trataban de buscarnos la espalda. Nosotros hemos tratado de hacer lo mismo con nuestros jugadores de ataque. Creo que en ese sentido hemos tenido algunas acciones que podíamos haber conseguido estar cerca de su portería, haber conseguido el remate. Hemos tenido faltas, hemos tenido córners. También hemos tenido nosotros las opciones. Los últimos minutos, indudablemente, pues ellos también se han volcado y también con balones largos, pues han conseguido tener algunas acciones de córner y de pelota parada. Bueno, creo que un partido lógico entre dos equipos que hemos buscado la victoria desde el principio hasta el final. Buenas, míster. Sergio López para Radio Total. Quería mandarte por Bruma. Empezó algo dubitativo, poco a poco se fue haciendo con el puesto y hoy espectacular el partido. Sí, sí, efectivamente. Bruma está demostrando una muy buena mentalidad. Ha habido partidos que ha jugado de principio, ha habido partidos que ha salido durante el segundo tiempo y siempre ha mostrado una muy buena actitud y una buena mentalidad, demostrando que es un chico muy joven que quiere llegar muy lejos y está creciendo día a día en su juego. Se le está viendo con mucha confianza en el uno contra uno, con mucha confianza a la hora de rematar. Está haciendo goles y goles importantes para nosotros, con lo cual, pues bueno, trataremos de que siga en esta línea y que vaya cada vez a más, porque son 20 años. Entiendo que tiene que seguir madurando como jugador, pero el nivel que está mostrando ya es muy bueno. Hola, mister. Dos preguntitas. Una de Luz Tondo. Está creciendo cada vez más. Es un chaval de la cantera, pero cada vez es más del primer equipo. Ha marcado bola, aparte ha hecho un gran partido. Te quería preguntar cómo le ves la ascendencia que tiene. Bueno, para mí Aris es un jugador de primer equipo, a todas luces, porque todo lo que está demostrando en el tiempo que yo llevo aquí es que se trata de un jugador con mucha personalidad, con una buena mentalidad, con unas condiciones buenísimas y con mucha serenidad a la hora de afrontar cualquier situación. Vino jugando de lateral, lo hizo muy bien, ahora está jugando de central y también sigue en la misma línea, además incluso con determinación para ir al remate, para hacer goles, personalidad para tener el balón, para jugarla con criterio. Es un jugador para mí en estos momentos totalmente de la primera plantilla y también muy joven, que seguro que seguirá creciendo, pero le adivino también un futuro que no le veo límite. ¿Y le conviene a la Real Sociedad este ritmo tan alto de la segunda parte? ¿Le convence para el futuro, para futuros partidos? Sí, sí, el ritmo y la intensidad que hemos tenido hoy. Ha sido muy bueno los 90 minutos, y eso es lo que quiero de mi equipo, este ritmo, esta intensidad. Si somos capaces de jugar así cada partido, vamos a tener siempre muchas posibilidades de conseguir la victoria. Quizá el otro día echa en falta en el Bernabéu quizá un poco más de verticalidad y de profundidad y presencia en el área y hoy lo hemos tenido. Bueno, nos ha dado dos goles y nos ha dado algunas ocasiones más, pero sí que la intención de ir a la portería contraria, no solo conformarnos con tener el balón y controlar el partido, aunque hoy era un partido más complicado para hacer ese tipo de juego. Un juego de tener el control hoy con un equipo que te viene a buscar y te presiona, era más complicado y lo hemos entendido muy bien y ante esas situaciones hemos buscado su espalda y bueno, pues creo que hemos tenido algunas opciones de poder haber llegado a la portería contraria y poder haber hecho algún gol más. Año nuevo, Eusebio, pero en el asunto arbitral las cosas siguen prácticamente como el año pasado, ¿no? Hoy un penalti sobre Jonatas, Llorente que tenía que haber terminado antes el partido, había jugadas que han podido resultar determinantes en la segunda parte. Siempre digo que a mí me gusta preocuparme de las cosas que puedo controlar, de las que no puedo controlar, prefiero no prestarle demasiada atención porque eso nos restaría energía, nosotros a lo nuestro, a trabajar los partidos como lo hemos hecho hoy y a buscar el resultado, a buscar la victoria con nuestras armas y lo demás pues ojalá que, bueno, pues seguro que al final a lo largo de una temporada yo estoy convencido que las cosas se compensan y lo que te vas mereciendo es lo que vas teniendo, con lo cual trabajaremos para merecer que todas esas circunstancias no sean favorables. Hoy era fundamental no perder, no se ha perdido, se ha sumado ante un rival directo ahora mismo en la clasificación, se mantienen las distancias con el rayo, un punto que hay que hacer bueno el domingo, ¿no? Frente a Valencia para terminar bien la primera vuelta. Sí, efectivamente, era muy importante el resultado de hoy, indudablemente una victoria es lo que hemos venido a buscar y lo que nos hubiera venido muy bien para afrontar el último partido de la primera vuelta pero sobre todo me quedo con la sensación de que mi equipo se ha mostrado fuerte, se ha mostrado muy fuerte físicamente, mucho criterio con el balón y anímicamente el levantarte a dos situaciones adversas en este campo demuestra que es un equipo que está creciendo anímicamente y esto es lo verdaderamente positivo e importante de cara al futuro. Bueno, yo quería preguntar por dos jugadores, primero has cambiado a Iyarra Mendy, está en cuadro el equipo en el centro del campo, imaginamos que no es por preocupar pero pregunto si no hay ningún problema, si está bien. Bueno, ha tenido una molestia en el tobillo, se lo ha torcido en el primer tiempo y andaba renqueante y bueno, él mismo ha pedido el cambio con lo cual, bueno, pues ha entrado Xavi y nos ha dado también, pues el tener el balón, criterio en el juego, profundidad, bueno, tenemos una plantilla muy amplia, lo he dicho muchas veces, con lo cual tenemos jugadores como para compensar las bajas que se nos van dando y de todas maneras, dependiendo de las circunstancias, pues analizaremos también si en un momento dado podemos o necesitáramos algo, pero la plantilla es muy amplia y una plantilla de un nivel muy alto, con lo cual no me preocupa demasiado pero tengo que estar atento a ver cómo queda la situación y bueno, tenemos esta ventana de enero que bueno, pues si hay que utilizarla pues lo haremos. Y ya por último, segundo jugador, Carlos Vela, a la vista está su calidad, pero en el partido y no es la primera vez, se le ve ratos bastante largos que está un poco fuera, ¿cómo lo analizas tú? ¿Cómo lo valoras eso? No, hoy estoy muy contento por Carlos también, muy contento, creo que necesitaba un partido así. Yo desde que llegué pues no ha podido tener quizá la continuidad necesaria como para mostrar su mejor nivel, pero hoy ya se ha intuido todo lo que tiene, todo lo que nos ha dado hoy ha sido buenísimo, el aguantar el balón, situaciones de uno contra uno, pases, se le ha visto rápido, se le ha visto intenso, bueno, esto me llena de alegría porque realmente sabemos que es un jugador importantísimo para nosotros, lo queríamos tener al mejor nivel y hoy ya ha dado muestras de que está muy cerca.